El Mundial Qatar 22 empezó este domingo con un partido inaugural entre la selección anfitriona y Ecuador. Este será un torneo atípico por la fecha en que se celebra y por la polémica que rodea al país organizador al ser una nación regida por la ley islámica. Pero además será el escenario de la última Copa del Mundo que jugarán estrellas del fútbol como Messi y Cristiano Ronaldo. Gobiernos de América Latina y el Caribe eligieron este fin de semana al brasileño Ilan Golfagin como el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno mexicano había propuesto al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, y a través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Hacienda sugirió que el brasileño resultó electo por contar con el apoyo de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el desfile militar que conmemora el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. En su discurso, el presidente defendió que las Fuerzas Armadas son excepcionales desde su creación, así como pilares fundamentales del Estado de Derecho Democrático y Social en la actualidad. Las ofertas del Buen Fin 2022 comenzaron oficialmente el viernes 18 de noviembre y concluirán el día de hoy, lunes 21 de noviembre. El Buen Fin busca incentivar la actividad del mercado interno y fomentar el comercio formal. Durante un fin de semana largo que se realiza en noviembre de cada año, diversas empresas ofrecen sus productos o servicios con diversas ofertas o rebajas sobre el precio original. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.